¡Suscríbete al canal! Un choque entre fuerzas, potencias. Es un choque entre potencias, porque exactamente es lo que íbamos a decir, no es bélico, no es por territorio, es por un tema comercial, es por lo cual se mueve la economía a nivel planetario y son las dos fuerzas más grandes. La nación más poderosa del mundo que es Estados Unidos con la proveedora más importante del planeta y bueno, y chocan en algo que se llama una guerra comercial. Bueno, ya comenzó entonces estos primeros pasos de esta guerra. Recientemente ya los gobiernos tanto de China como de los Estados Unidos emitieron una serie de medidas a 25 productos y Estados Unidos dice que ahora va a ponerle aranceles a otros productos más a China. ¿Qué está pasando? Bueno, el tema es un tema que es congruente con lo que había dicho Trump en algún momento que es el proteccionismo de las empresas que hay dentro de Estados Unidos. Él hizo el primer paso que fue la reforma fiscal de bajar los impuestos para que las empresas no se fueran de Estados Unidos y retornaran de otros países. Y por segundo lugar es el tema de la gran cantidad de productos importados que vienen de China que están obviamente opacando o obstaculizando el desarrollo de algunas empresas internas en Estados Unidos. Entonces, ahí viene un tema del proteccionismo, no solamente del parte comercial sino también una artimaña que le ha salido bien, no podemos negarlo, a Trump por la parte fiscal. ¿De qué se trata todo esto? Jugar con los aranceles. Aranceles son aquellos tributos para nacionalizar un producto importado que viene, en este caso China, y en el producto se nacionaliza a Estados Unidos y cuando entra al mercado norteamericano es más barato que el producto hecho en Estados Unidos. Entonces lo que se está haciendo es ajustando desde la óptica de Trump este tipo de productos. ¿Pero qué fue lo que detonó esta reacción del presidente Donald Trump? Bueno, en realidad existe lo que se llama una situación deficitaria en su balanza comercial, eso quiere decir que hay una gran cantidad de productos importados versus los que exporta a Estados Unidos y eso obviamente va a impactar en lo que se llama una balanza comercial y por ende temas de dinero. Dinero que está saliendo de los Estados Unidos para pagar ese tipo de importación, entonces eso deteriora las finanzas internas del país. Entonces digamos que por ahí vienen los argumentos donde el presidente Trump hace o deshace el tema de los aranceles y lo tiene que hacer con China, que es su principal socio comercial de importaciones. ¿Qué se habla de la sustitución de importaciones también como estrategia para evitar un poco el impacto que puede causar no traer productos de China? El tema de la sustitución de importaciones es una estrategia para naciones que quieren, es para argumentos de naciones que están en crecimiento o países emergentes. Eso se da siempre y cuando tú tengas la posibilidad de ser competitivo y productivo en lo que vas a dejar de importar. O sea, si vas a decir, yo no voy a importar más balones de fútbol es porque voy a hacer balones de fútbol internamente. El problema es cuando no tienes la capacidad de hacerlo internamente en tu país. Claro, Estados Unidos es mucho más grande, mucho más potencia y el problema que tiene Estados Unidos es el nivel de vida o el nivel salarial que le tiene que dar a sus empleados para producir, valga la ordenancia, bienes que son de muy bajo costo. Entonces, ahí es donde no va a poder competir tranquilamente. Fíjate, si vemos que es Estados Unidos y China los que están en esa pugna comercial, en este caso, ¿qué pasa con los países, otros países preocupados también? Si son ellos dos, ¿esto puede traer efectos a otras economías, por ejemplo, a la región centroamericana también? Bueno, primero existe un efecto colateral para México, para Canadá, la Unión Europea, aquí el ajedrez se está moviendo. Lo importante para la región de Centroamérica es no ver los toros de la barrera, es analizar lo que está pasando en el redondel. Y preocuparse ya. Claro, pero es analizar lo que está pasando en el redondel con los toros, que en este caso estamos hablando estos protagonistas, y darle énfasis a esa área de oportunidad que está dejando de, obviamente, ofrecer China o ofrecer Estados Unidos o los demás. Y meterse. Y meterse. Entonces, ahí es donde viene la palabra competitividad, donde cualquier país de la región, desde Guatemala hasta Panamá, obviamente el resto de los que están internos, tiene que aprovechar esa coyuntura porque alguien va a demandar ese tipo de producto. Entonces, tiene que venir cada uno de los países a hacer un análisis profundo de lo que pueda ofrecer, mientras estas dos potencias se están, obviamente, golpeando, estamos claros. Un efecto positivo, entonces. Eso, puede ser un efecto positivo siempre y cuando se analice bien y se oferte bien el producto. Estamos claros que Centroamérica está a muy pocas horas o a muy pocos días de lo que podría ser una exportación hacia Estados Unidos, comparándolo con los 45 días que puede tardar por medio desde China. Entonces, tiene que haber un beneficio. Pero el efecto y el precio. Entonces, claro, ahí es donde viene el tema. Pasan 45 días, pero es mucho menor importar desde China. Pero tienes que tener muy claro tu estrategia comercial, tu estrategia de precios, tu estrategia de costos. Y bueno, es donde tiene que empezar a afinar el lápiz cada uno de los productos, perdón, cada uno de los productores en Centroamérica y aprovecharse de esa situación. Daniel, ¿y quién sale ganando en esta pugnacidad comercial? Bueno, aquí ganar significa todas las personas que van a sacar oportunidad y capitalizar de estos huecos que se van a estar dejando. Por un lado, estamos claros que va a haber un golpe comercial, ya hablan de 60 mil, 70 mil millones de dólares en esa balanza, productos que van o productos que vienen, porque China también no se quedó atrás. China le pusieron sus aranceles y él también colocó aranceles. Sí, es una contraparte, ¿no? Él también le colocó aranceles. Él también colocó aranceles, pero entonces vienen el resto de los países a decir, ahora hay que aprovecharse de esta situación. Sí, hoy Donald Trump está siendo muy congruente con lo que está diciendo con su Make America Great Again, pero también está dejando áreas de oportunidad para muchos de los países que van a tener que saber leer esta situación. El que no lo sepa leer y simplemente se quede viendo los toros de la barrera, simplemente va a ser uno de los no ganadores. La recomendación entonces a las economías centroamericanas. Estar muy, muy pendiente de todos esos rubros. Aprovechar la oportunidad. Claro, aprovechar la oportunidad. Olvidarse de la desestabilización, al contrario, poder mermar rápidamente un análisis en sus costes, obviamente en sus gastos, para poder ofrecer estos productos que van a estar en la pugna entre estos dos grandes y poder capitalizar. Porque, ojo, va a entrar México, va a entrar Canadá, va a entrar la Unión Europea. Entonces también los problemas o las áreas de oportunidad se van a dar en otras latitudes, no solamente en Estados Unidos y China. Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Para nosotros es un honor siempre tenerte acá, además de recibir toda esta información de economía, de muy buena mano y también de una forma fácil para que la gente la entienda. Sí, aquí es un tema de entender muy bien el entorno y saber capitalizar y no meterse por meterse. Porque tampoco es aprovecharse. Aprovechar la oportunidad y ser competitivo. Es ser competitivo, porque si uno agarra y se mete y no da la talla, es peor todavía. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy tocando este tema de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!